Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimusage Amigos, estamos por aquí con Raiden en el Discord Buenas Un poco mal ahí, tarda dos años en salir Y también está Frosty No, donde le pinta, no, Frosty no está Bueno, bueno, está por aquí, vale Amigos, ha salido ya el trailer del nuevo operador En este caso de su habilidad Zoro Canister Y vamos a verlo al completo, vale Vamos justamente por aquí Un segundito, lo vamos para acá Quitamos esto y por supuesto, desde ya Decidme en los comentarios Pues, pues en verdad, no sé que quiero que me digáis Porque se ve perfectamente lo que hace, vale Decidme vuestras dudas igualmente Y por supuesto, like arriba Estamos actualmente en directo grabando esto en vivo Y mi canal de Twitch es llamado Caramel Oficial Así que podréis estar ganando drops Al igual que están aquí 700 personas Así que, a la perfecta Ahora, si lo he dicho Vamos a verlo primero en el tirón Y luego vamos parando un poquito Pero lo he dicho, tampoco vamos a pararlo demasiado Después de este pequeño trailer Ve que guapo Tendréis un vídeo de fondo, vale Un vídeo bastante guapo Está guapo, eh Está bastante guapo, tío Está bastante guapo Vale, ¿qué es lo que dice exactamente por aquí? Dice En combate Cada segundo cuenta Y el tiempo No espera por nadie A no ser que puedas ralentizar las cosas Lo que vemos Es una persona que lo lanza Yo lo que he comentado Es que es una mezcla Entre Caiz Y Melusi ¿El por qué? Pues porque literalmente Lo lanza como si fuera un Caiz Hace la misma función de un Caiz Como estáis viendo ¿Vale? Van a abrir la trampilla Es en el momento preciso Que tira Como estáis viendo ahí Estamos viendo lo lanza Lo vemos en esa sombra Lo dispara Se activa en el momento Empieza a congelar absolutamente todo Y lo que hace es parar ese Esa posible explosión, ¿vale? O esa carga como tal ¿Vale? Que sería de Cermet Además, como veis Vemos los pasos de un operador Esto lo que haría Sería ralentizar también al operador Como por ejemplo hace Melusi ¿Vale? Por eso he dicho Que es una mezcla entre Caiz y Melusi ¿Vale? Mira, además A ver El efecto es bastante amplio Muy grande Entiendo que esto no será así ¿Vale? Porque literalmente ¿Cuántos son? Es una barbaridad Es un cuarto entero ¿Vale? O sea, solamente con esto ¿Vale? Lo que veis Y justamente congela ahí todo el tiempo Como haciendo Bueno, haciendo hincapié En que pues congela toda la zona Melren ¿Qué es lo que ibas a decir? Que habéis comentado Que habéis visto así y tal Primero, sí El rango Porque si te fijas al principio La brecha Comparado al reloj Es muy Está muy lejos Claro, claro Es enorme Yo creo que eso no será tan así Personalmente Creo Y la otra cosa es que Cuando Si te fijas La cara de Termen La detiene por completo Yo pensé que Le iba a, no sé Ralentizar o algo así Para que el bandit total Pueda romperla Sí, sí Pero la para por completo Sí, digamos La congela por completo Y lo guapo justamente Esto, gente Es que cuando Está Como estáis viendo Congelado todo O sea En el momento Vais a verlo A ver En el momento Que se activa Ah, no, no, no Guau, tarda A ver si esto Está muy fiable Si esto es muy fiable Tienes tiempo más Que le sobra Para coger Inhibir la carga ¿Vale? Porque la carga Lleva activada Un ratazo largo ¿Vale? Lo que hace Es la tira Cuando le da la gana Y esto seguido Empieza a congelarse Poco a poco Justamente A ver Esto lo ha hecho Un poco cinematográfico ¿No? Poco de película Justamente aquí Cuando va a explotar Justo ahí Lo congela Vale Si os dais cuenta Los pasos están muy pegados ¿Ves que están como muy pegados los pasos? Están como Eso porque lo ralentiza muchísimo Eso me imagino Ahora bien Esto durará para siempre Es la deuda que yo tengo ¿Sabes? Es que no lo sé Y aquí ¿Y estas explosiones? No me da cuenta De estas explosiones La verdad Justo aquí ¿Y de verdad? ¿Y esas explosiones? ¿Y esas explosiones? ¡Ay, Dios mío! Señor Eso exactamente Pero bueno Tendréis aquí En mi Twitter Como acabáis de ver El tráiler del operador Al completo Aunque bueno Más que el tráiler del operador Es el tráiler de la habilidad ¿Vale? Ahora he decidido no cargar Pero bueno Amigos Lo he dicho Os dejo ahora mismo Un vídeo de fondo Estaremos igualmente En directo ¿Vale? Dejaré un vídeo Para que el vídeo Se recomiende mucho mejor Igualmente Amigos En Youtube Denme un recotazo de like Que por supuesto Os leo Adiós Rapapapa Perfecto Y el troncito Dos cojones Rapapapa Bueno Bueno En verdad Si podemos Si ha agachado No lo rompe nada Vale Perfecto Mierda Pues va La manera de romper Aquí Vale No sé cuál Vale Oh ya Un Amaru Amaru no mete Me parece Hostia Una 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 Osa De la tía No sé Conecte Pasa que tiene una escopeta Tío Si es Conecte ¿Queréis? Llegué un Z4 Otra vez aquí Podría llegar ¿Quién daré? Oh Para abrir No hay que jogar No hay que cubrir Un coño ¿Quién va a llegar a esto? ¿Quién va a llegar a esto? ¿Quién va a llegar a esto? No No me rompas Bueno Gracias Que grande Perfecto ¿Han roto o no? Uy Se ha roto el escudo ¿Quién ha roto? Vale Muerto el Capi Nice ¿Quién se ha cargado el escudo? O sea ¿Sosotros? Ahí con esplacido Tiene que ser Un 1-90 Yendo a la puerta Del punto Te vienes Muerto Muerto La llena Que limpio Ha sido Joder Con patatas ¿Eh? Uf Incredible Joder Oh Esta es la nuestra Ahora si que si Todo dentro Todo dentro Como ratas Incredible Todos bien dentro Como ratotes El de sur África Lo hice por el Ping ¿No? No entiendo Si Pregunto por eso Exacto Vale Aquí gente Como ratas De campo Lo malo Que nos abran Los techos Pero bueno Y son jugadores Legales Vendrán de frentes Eso espera Si no Nos pegamos Aquí De hostias Vale Podemos chapar Vale Tenemos que Hasta más de todo Vale cariño Vale podemos chapar Aquí Otra cobertura Justamente Acá Ay se ha puesto Mal Bueno Buah que pena Tú estás Adelante Uy dios mío Ay dios mío Uy Vale 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 Ay Ponlo superdescase La ha quitado Nuestra amiga No tiene amigos No te has invitado O sea esto Fuera de aquí Ahora le pongo aquí uno Vale Es que tienes un montón Es rarísimo Que tengáis 400 ¿En serio? No No Está aquí Ah bueno Con la cara Eso ahí Creo que ni una granada Entra por ahí Si 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 Tengo En cuanto vea que alguien tenga nada Le pongo una Ahí Gen shaker igual Es verdad Ahora Si Ahora si Que si no nos vemos Vale tengo una Bueno Me trackearon Oh Ah bueno Que feo A no ser que te peguen en la frente Desde arriba Uy Sabemos que si Que abrí Hostia la puerta No Ay perdón Que estoy aquí No me veo Hay que ver que es un glass ¿No? No sé Uno down creo No sé Vale Vale Otro humo Creo que sí Glass Es un escudo No puede tener En cuanto lo tire Pongo otro Unos raiding Que te quema el culo Entra aquí Entra aquí Bueno Te ha vuelto el reflexo Caramelo Perfecto No te lo he capitado Si se te lo tiene aquí Estamos muertos No le he puesto mal ¿Verdad? ¿Otro humo? Otro humo Tío Hostia Bueno Muerta muerta Hostia otra más Cuidado con un Que le Me sacó Me sacaron del juego ¿En serio? Madre mía Tantas cosas Sí Literalmente ha sido El momento que ha empezado A ver tantísimas cosas Tío Sí Eh Rehacker Qué pena tío Hay mucho Me he aguantado Obviamente Sí Una pena Porque ahora se viene Nuestra estrategia Estrategia Infalible De tirar Muchas cosas Porque sí Pues te digo Porque el capitán Ha sido inteligente Y no ha tirado el fuego Ahí donde estamos Nosotros Nos hace caca Pero buena caca Tiro los dos fuego En el mismo lugar Ah Para quemar a ti ¿No? Sí Pero Y aún así No sé A dónde se estaba Ah Sí Voy a poner este Y este Aquí Venga Todo lo mismo Ahora si con esta skin Voy a ir volando Perfecto Además creo que esta skin Es de Amaru De la templada de Amaru ¿No? De las plumas así Tan coloridas Si uno es de De esa De alguna así Latinoamericano Así selvático De la selvatina Se lo pueden salir Está Arriba Bueno Me metería por 90 Si no es por 90 Un C4 ¿Dónde? ¿Apuede ser? Por la cara De este C4 Madre mía Este he visto Muchos Muchos vídeos De llegas Insultú Me voy a tirar Por allí No me va a dejar De primera ¿Verdad? No está muy lejos Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Está cerrado Está cerrado No tengo nada Para romper esto Hostia Es una cabera Pensaba que me había acompañado Interrogación ¿Por qué no sabe Qué va a pasar Con el de 90 Tío Ay Dios mío No podía romper eso Gente Estaba ahí Totalmente Blockeado Otra interrogación Bueno Ay Dios mío Cagaste Veis hoy Todo Porque no sabe Qué va a pasar Con el de 90 Tío Toma C4 A ver Mirad pito Han puesto las miras Al revés ¿Por qué sí? Bueno Espérate Que me tengo un guantazo Curia la puerta Curia la puerta Vamos Esta se remonta Bueno Que se cae de frente Uy Has turnado a mi perra Una buena cita Dale Tiene humos No tiene humos Tío Ah Qué pena Vale Está Está Porque Montaña puede hacer Mucho aquí A ver Bueno Se carga la cabera Se mete por la otra puerta No Por ahí no va a poder Tiene que meterse por el pasillo Go Hallway Hallway Your left Qué mania tiene Está tensa Carga tú Qué mania tiene con disparar Dispara muy rápido Tío Amigo No se puede hacer nada ahí La única oportunidad que tiene De cogerlos En plan Infraganti Es literalmente Desde aquí Rompe aquí la puerta Y desde aquí Los pilla Más o menos Vale Rompe Eh Tiene rotación Rotación Your left Rotación Your left No, no Que tiene una rotación abierta Opere No salterá mi banda Eh A ver A ver Si Era la rotación Me gustaría que mirara Para atrás Creo que había una rotación Atrás abierta Eh 100% ¿Se escucha Estática ¿O soy yo? No Yo no Escucho nada No No creo Muy bien Igualmente Lo bueno De ese cortesito Tan facero Es que no se preocupa De los piojos Totalmente cierto ¿Ves? Punto positivo Pero No se me siento Muy cómodo ¿Eh, gente? Vale ¿Por qué la cara negra He dicho? No sé Qué lo que ha dicho De verdad Ay Dios mío Vale A ver ¿Dónde está? Ay Sí, sí Sabemos dónde están ¿No? Vale Si hay una cabera Tengo que tener cuidado con ella Lo malo Es más pasante No sé por qué Me he despistado mucho Con la persona de 90 Vale Un orix Ah, que están aquí Vamos Vale 90 voy ahí Vamos a revisar Que no hay nada por allí Bueno, hay dos Que se han escondido Uno de ellos Tiene que ser cabera Por cojones Estamos A ver si acabo De esta Rondita Venga Alturo Ahí No tengo ¿Qué tengo de secundaria con Amaru? No tengo una escopeta O una gore ¿Hemos dicho para arriba? Vamos para arriba Venga Vámonos Esperemos que no me meta Contra la cabera de frente Si no sería para partirme Los cojones Ni tono ni polla Amaru no le tiene todo Una pistola ametrizadora Una escopeta Y una gore Ah, y las gore Entonces Emping, emping Emping 3 o no El orix Se ha ido Parece que se ha ido Ya está subiendo Vale Corre Ah, cierto Aquí no debería haber nadie La calmar usa La cabera Me perjudica ¿Tiene muerto? Cabera, grande amigo Grande Vale Aquí podríamos No tengo escopeta Acá Con todo lo más cagable Bien Esa 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 Que gran No podemos Al fondo Totalmente Segado Bien 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 Igual ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo